Israel, buen día, en Palo Blanco, allá cuarto, quinto día, ¿cuántos días llevas Israel? ¿Es tu quinto día? Es el quinto día, Ciro Manuel, gracias. Quinto día, Israel, te escuchamos. Sí, Ciro Manuel, gracias, muy buenos días. Pues ante este clima de inseguridad que se vive en el puerto de Acapulco, pues afectado por el huracán Otis, ayer hicimos un recorrido, Ciro Manuel, por colonias populares, en donde pudimos grabar que vecinos se han dado a la tarea de montar barricadas, encienden fogatas y colocan antorchas en las calles aledañas a sus domicilios, esto para evitar, para defenderse del robo, de los asaltos, de la rapilla. Y es que como estas personas que han saqueado todo tipo de comercio, pues ya, literalmente han acabado con todo, ahora van por los domicilios. Vamos a observar, Ciro, estas imágenes que captamos junto con nuestros compañeros, a Miguel Ángel Brígido y Cristian Ramírez. Ayer por la noche se trata de la colonia popular, justamente muy cerca, muy cerca del Parque Papagayo, en donde, pues, por supuesto, está en penumbras, ahí por lo menos, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión Federal de Electricidad, pues no ha llegado la energía eléctrica, es verdaderamente, pues, una boca de lobo ingresar a estas colonias populares. Es la colonia Hogar Moderno, en la avenida Pie de la Cuesta, en donde, pues, se observan, se observan estas imágenes, así lo de los vecinos, defendiéndose de los actos de rapiña. Muchos de ellos nos han comentado, aunque no quieren, no quieren declararlo ante las cámaras, Ciro, por temor a represalias, que, pues, ya muchos de estas casas han sido saqueadas por parte de estas personas que están llevando a cabo estos actos delictivos. Además, de lo anterior, en Ciro Manuel, hemos también podido observar que en la costera Miguel Alemán, pues, un convoy de un camión y dos camionetas, también podemos observar ahí en las imágenes, recorre, recorre a manera de desfile este punto turístico, en donde se encuentran, pues, muchas de las personas afectadas. En este camión blanco podemos observar que porta una manta con la leyenda La Gran Familia 300 ya va en tu ayuda. Detrás de este camión viene una camioneta de color blanco, una suburban, en donde jóvenes, pues, están setados en las puertas de este vehículo y llevan cubrebocas para que no se les vea el rostro, suponemos, y así se la pasan recorriendo justamente la costera Miguel Alemán. Por supuesto, llama la atención que lo hagan de esta manera, no se trata de ninguna asociación civil. Hemos estado preguntando quién es La Gran Familia 300, como ellos se presentan, y pues, no, nadie nos sabe decir, Ciro, a qué, a qué, a qué grupo o de qué organización pertenecen estos jóvenes, Ciro. Bueno, entonces, ¿ya reportes de saqueos a viviendas, Israel? Sí, Ciro, ya reportes a saqueos de viviendas. Te comento que las personas, pues, no quieren hablar, no quieren dar la cara o por menos un testimonio, pero muchos de ellos nos dicen que ya han empezado a ingresar a los domicilios, sobre todo en estas colonias populares que se encuentran en la periferia del puerto de Acapulco. Incluso un señor nos dijo que ya estaba consiguiendo un arma porque ya habían saqueado varios domicilios de sus vecinos y que, por supuesto, él también tenía miedo de que ocurriera lo mismo con su casa habitación. Hay saqueos a Ciro y fíjate que a pesar de esto y estas imágenes que logramos grabar, como te lo comentaba, en la noche, pues, se pasan por ahí los convoices de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, y pues, no, la inseguridad a Ciro, pues, sigue, sigue aumentando aquí en el puerto. Justo lo que te quiero preguntar, Israel, porque dicen también, obviamente, Fuerzas Armadas están dedicadas para cuidar ahí el refuerzo que tuvieron el fin de semana, pero, pues, no pareciera que lleguen a todas las zonas, específicamente estas. Cinco mil guardias nacionales estarían ya en esa zona, Israel. ¿Se ven? Sí, y fíjense que a pesar de este, pues, importante número de guardias nacionales, como les comento, sí hacen rondines, sí llevan a cabo, pues, estos patrullajes, pero, pues, de nada sirven por lo que observamos y por los comentarios, justamente, de las personas que se acercan a nosotros para comentarnos que esta situación es la que prevalece, justamente, en esta periferia del puerto de Acapulco. Gracias, Israel. Suerte. Muchísimas gracias, Ciro. ¿Cómo va el ánimo todavía? ¿Cómo va el ánimo, Israel, para seguir reporteando? Todo. Todo bien, Ciro. Renovándose cada día, todas las mañanas, para seguir adelante, Ciro. Fuerte abrazo y felicidades por tu cobertura, por tus reportes. Un fuerte, muy cariñoso abrazo, Israel, Aldave, a ti y al equipo de Fórmula que está ahí. Por cierto, nos reconfirman que nos estamos escuchando en Acapulco. Felicidades de nueva cuenta a todo el equipo de ingenieros y técnicos que ha logrado este trabajo extraordinario. A ver, después de la destrucción de nuestra torre, antena, instalaciones, el miércoles, en la madrugada, estar transmitiendo el lunes, no sé cómo le hicieron, cuánta gente participó, cuántos recursos invirtieron, pero es un logro extraordinario. Felicidades una vez más a Grupo Fórmula por haberlo logrado. Ahí están las instituciones, en este caso las instituciones privadas, como una institución de 90 con 90 años. ¿Cuántos cumplimos? ¿92? 92 años de experiencia haciendo bien, muy bien, lo que sabe hacer, que es difundir, transmitir información, entretenimiento. Y ahí está la institución, sin hacer ruido, sin nada, y ya estamos de pie y transmitiendo, por lo pronto, emitiendo señal. Sí, señal. Emitiendo señal en Acapulco. Felicidades a todos los compañeros de Grupo Fórmula que hicieron posible esto. Decías tú, Ciro, la semana pasada, si mal no entendí, pues, con David Páramo el tema del flujo de efectivo en Acapulco. Eso decía, David. Bueno, a lo mejor en eso hasta tenía razón, porque Banco de México, Secretaría de Hacienda, Banerjército y Asociación de Bancos de México están informando que ponen en marcha ya, a partir de las 8.30, Ciro, en 20 minutos, una cosa que se llama plan billetes. Y es poner a disposición, como los cajeros no están funcionando, como las plazas comerciales donde están los cajeros no existen, simplemente no existen, este plan billetes consiste en establecer módulos de atención de servicios bancarios para que las personas puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias de débito, crédito, lo que requieran. Van a estar dos módulos, en la avenida Scénica, sin número, esto es sucursal Acapulco, y sucursal Pie de la Cuesta, en Fuerza Aérea, sin número. A ver si podemos regresar un poco más adelante a alguno de ellos para ya explicarlo en el lugar in situ, como dicen. 8.20, hacemos pausa, volvemos.